Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES Es una Dragon 810, 805, 3 GB de RAM, 2 de RAM Dejado de gilipolleces ¿Por qué os digo esto? A ver, dejad de mirar números Os digo esto porque a veces lo que digo es Yo tengo 13 megapíxeles de los 8, entonces mi cámara es mejor que la tuya Yo tengo un procesador de 8 núcleos, entonces como el tuyo de 4 va mejor que el tuyo No, no tiene por qué Os cuento esto porque ahora mismo estoy probando el ZOOC Z1 de Lenovo Que tiene el Snapdragon 801 con 3 GB de RAM Y va mejor que todos los móviles que he probado con el Snapdragon 810 ¿Qué quiere decir eso? Que ese móvil aunque sea el Snapdragon 801 va mejor que los de 810 Pues por muchos factores, por ejemplo El factor del sistema operativo que tenga De la pantalla que tenga Cómo ser los 2 núcleos Porque decimos, este tiene 8 núcleos Sí, pero si los 8 núcleos son a 1,2 GHz Y los 4 núcleos son a 2,7 El de 4 núcleos va a ir mucho más fluido que el de 8 núcleos Si por ejemplo, tú tienes 1 GB de RAM y yo tengo 3 GB de RAM Los 3 GB de RAM va a ir mucho más fluido que el de 1 GB de RAM Por ejemplo, si yo tengo una pantalla que es 2K Y tu pantalla es HD Aunque tú tengas menos procesador Como solo tienes que mover la pantalla HD Ya va a ir mucho más fluido Si tú tienes una capa por selección muy abrasiva Y yo tengo Android Stock, Android puro Va a ir mucho más fluido Y esto también es equivalente a la gama media Por ejemplo, Motorola Moto G Es que tiene Snapdragon 200, Snapdragon 400 Sí, pero tiene una pantalla que solo es HD En vez de ser Full HD Tiene Android Stock Entonces va mucho más fluido Que por ejemplo, un Sony iPad Z3 Por ejemplo Ya, pero es que el Sony iPad Z3 Tiene el Snapdragon 801 Con 2 GB de RAM O con 3 GB de RAM Sí, pero tiene una pantalla que es Full HD Tiene que mover una capa de resonación Que no es tan estable como Android puro Son muchos factores Por ejemplo, si yo cojo el Snapdragon 200 Que es un dual core a 1,1 GHz Y con 1 GB de RAM Pero por ejemplo, le meto Windows Phone Que es un sistema operativo Que necesita muy poquitos recursos Va mucho más fluido Que un terminal de alta gama Si ha visto en HTC El HTC One M8 va más fluido Y la pantalla se ve mejor Que el HTC One M9 ¿Por qué? Porque tiene otro procesador Pero el procesador se calienta más Eso quiere decir que el rendimiento Te va a ir un poquito peor ¿Qué es malo? No, no es malo Es muy bueno Pero el anterior o nada Como tiene que mover menos cosas Va muchísimo más fluido Lo digo porque, por ejemplo Están a la guerra Entre los terminales que tienen Android Stock Están los BQ Están los Motorola No es que el nuevo Moto EG Tenía que haber tenido un procesador superior No Si va fluido va igual ¿Por qué? Porque lo han optimizado mucho mejor No es que el nuevo BQ Ha sacado un smartphone Que resulta que tiene el Snapdragon No sé qué Y tenía que haber tenido otro Sí, pero es que Trabajo con Cyanide y el Moto O sea, son totalmente diferentes Claro Hay que haberlo todo en conjunto Tú cojas el móvil Sin que te digan datos Porque luego si te dicen datos Tú ya estás predeterminado Y dices Claro, va más fluido Porque tiene 3 GB Sin que te digan nada ¿Qué es lo que pasa con los iPhone? Tú coges el iPhone Y como no te cuentan lo que tiene dentro Si no eres un git No lo sabes Y tú crees A mí me va fluido Y luego si te dicen No, no Esto es un dual core ¿Cómo? Si esto es un dual core Esto es un dual core Esto no es un octa core No, esto es un dual core Pues funciona igual que el octa core ¿Por qué? Porque está bien optimizado Entonces dejemos de mirar números No miremos números Cogemos un smartphone Lo probamos Vemos cómo fluye Y con eso decimos Pues mira Necesitamos un poquito más de memoria Porque se me llena rápido Y en la multitarea Se me llena un poquito rápido Necesito que la cámara sea un poquito mejor Pero no Olvidamos de los megapíxeles Y de los números Los numeritos no valen para nada No nos dejemos influenciar por los números Porque compramos por números Y luego nos damos cuenta De que un terminal más barato Y con menos números que ese Va igual o mejor Que ese móvil que tú te has comprado ¿Con esto qué quiero decir? Que no miremos números Samsung Galaxy S7 Expedia Z6 Y cosas de estas Que te digan que tiene 7 GB de RAM Y de veces No, no Tú coge el smartphone Pruébalo Si lo tiene algún amigo tuyo Que te lo deje Si puedes hablar con una marca Que te lo deje Pruébalo Testéalo tú No mires números A no ser que te dejes hacer una review De este chico Que tengas que contar números No mires números Prueba ver qué tal Y ya está Porque a ver Yo he visto terminales Bueno Motorola lo ha hecho Y BQ Han sacado Smartphones Con procesadores Que para todo el mundo Sería gama media Media baja Y van igual de fluidos Que una gama alta La cámara La última cámara Del Moto G Y la última cámara Del Moto X Es como si fuera una cámara De gama alta Vamos a dejar de mirar Megapíxeles Y de mirar numeritos Porque los numeritos Es un dato Pero realmente No dicen la fluidez Ni cómo va a ir el smartphone Bueno no me quiero enrollar mucho En el vídeo Pero solo quería comentaros eso Que probemos el móvil Sin dejarnos llevar Por pantalla de 2K 4K Ni 5K Si una pantalla en HD Se te ve perfectamente No es que esta 2K Se ve mejor Se ve mejor Porque te han dicho que es 2K Si yo no te digo nada Te cojo dos smartphones Y te los pongo Adivíname cuál es la de 2K Si yo no sé Mentira Mentira Que el test ya lo he hecho yo Ya lo he hecho yo Con gente que no es GIF Claro les he dicho Aquí hay cuatro móviles Dime que pantalla se ve mejor Si no subo el brillo Si subo los NIT Son muchos factores Que tienen que ver Lo que digo No miréis números Mirad cómo fluye en la mano Cómo va Cómo se os gusta Si no os gusta Y no os dejéis influenciar Por los numeritos Si os ha gustado el vídeo Sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigueos en Facebook Sigueos en Twitter Hasta luego